Yo soy una mujer de izquierda que he luchado toda mi vida por la transformación de México. Me caracterizo por ser muy congruente con mis actos, mis acciones. Y creo que mi papel ahorita es muy complicado, muy difícil, porque quiero respetar la resolución que emitió el Comité Ejecutivo Nacional del PRD. Es la máxima órgano de decisión en estos casos. Esa resolución establece el retiro de la coordinación de Miguel Barbosa y que yo asuma provisionalmente la coordinación mientras se decide el asunto de fondo, porque se sabe que el senador Barbosa va a impugnar. Entonces, yo quisiera más bien hacer llamados a la unidad y que esperemos a ver qué dice el tribunal. De momento yo voy a asumir la coordinación porque aún con todo, yo respeto muchísimo a Miguel, a mis compañeros. Hemos sido un buen grupo parlamentario, hemos trabajado muchísimo. En mi caso hemos sido muy congruentes y creo que las definiciones del 2018 aquí no están, ni es este el lugar, ni es este el momento, ni es esta la instancia. Lo del 2018 le corresponde a otra instancia y se definirá en los tiempos que corresponden, no ahorita. Senadora, ¿en qué posición queda el senador Barbosa? ¿Se irá presidiendo el IBD? Sí, porque el IBD es electo por el Pleno y es un órgano del Senado como institución. ¿Él manifestó su disposición a asumir este resolutivo del SEM mientras se resuelve? No, seguir intentando la unidad. Somos amigos, somos compañeros y vamos a seguir intentando la unidad. Hay críticas de un lado y del otro, yo realmente estoy como en medio, pero yo quiero la unidad del PRD, quiero la fortaleza de mi grupo parlamentario y quiero también una claridad en las líneas políticas. Yo hago un llamado, hice un llamado a todos los compañeros de retomar la agenda del país que Donald Trump con la llegada a la presidencia de Estados Unidos ha colocado a México en un enorme riesgo, que tenemos nosotros mucha responsabilidad y como izquierda nos toca el papel de defender a los migrantes, sobre todo eso, defender a los migrantes y defender los principios de la política exterior de México. Así que tenemos mucho trabajo, yo los he combinado a trabajar, a trabajar, a trabajar y a dejar las grillas de la puerta para afuera. Senadora, ¿te diría que las cosas van a quedar como están en la bancada mientras se resuelve la queja del senador en el tribunal? Sinceramente no me ha dado tiempo de hablar con todos, yo estoy esperando, hay varios que están fuera del país, estoy esperando a su regreso, pero el resolutivo es muy claro, yo soy la coordinadora provisional mientras se resuelve la impugnación. Oiga, senadora, ¿qué dijeron los senadores que han abandonado el PRD y que estuvieron en esta reunión? Ellos van a ser bajo su coordinación, van a seguir las presidencias, todos ellos están por la unidad del partido. ¿Y se van a quedar en sus posiciones? Eso es otra cosa, eso le corresponde al Senado, pero nadie pierde sus posiciones, nadie pierde nada, todos seguimos siendo senadores, fuimos electos para ocupar el cargo del Senado. ¿El estado de cosas es el mismo, solo cambia la coordinación? La coordinación, todo sigue idéntico, lo único que cambiaría sería la coordinación. Senadora, pero el resolutivo del PRD también indica que estos senadores tendrían que abandonar la fracción. Estoy hablando con ambas partes para ver si se puede hacer un punto de encuentro. Senadora, usted responda plenamente a la decisión de la dirigente Alejandra Barrales. Así es. ¿Está de acuerdo que el senador Barbosa violó los principios del partido al apoyar a López Obrador? No, las instancias. Aquí él era el coordinador del grupo parlamentario. Como coordinador del grupo parlamentario no puede emitir una opinión que le corresponde al partido en su conjunto, a la instancia partidaria, pero también llevarnos a todos en una definición que no se ha tomado en el PRD. Puede ser que esa sea la definición del PRD, apoyar a López Obrador, pero yo no lo sé, ni lo sabemos ahorita, ni esta es la instancia para definirlo. Así que mejor esperemos a que las instancias adecuadas decidan las candidaturas, esperemos los momentos y esperemos los tiempos. ¿Se equivocó el senador Barbosa? Desde mi punto de vista creo que falta autocrítica, que no se quieren reconocer los errores. No fue prudente desde el cargo de coordinador hacer esa afirmación, porque esa afirmación tiene consecuencias, y aunque nos gustara mucho o no nos gustara, esa decisión le toca al Comité Ejecutivo Nacional. ¿Se lo reconoció a usted? La afirmación le dice en aquel senado, nombre de la coordinadora, ¿ya llegó la comunicación? Ya llegó a todas las instancias, pero yo no vengo aquí por cargos ni por espacios, no ando viendo eso, no me hace falta la verdad, pero sí quiero la unidad del grupo parlamentario, quiero al PRD fuerte, firme, con una línea política, respetuoso de sus instancias, que todos arropemos la causa del PRD, estamos en una batalla en muchas pistas, no se vale golpear al PRD, no se vale golpearlo diario y comer del PRD, es muy importante defender a nuestro partido, aún en el hipotético caso que en el futuro llegáramos a un acuerdo con Morena, en particular, eso lo decidirá el partido, pero también el partido debe de llegar fuerte a una negociación y sentarse a la mesa en posición de fuerza, aquí parece que lo golpean, lo golpean todos los días y yo ya quisiera que se acabara ese golpeteo contra el PRD, que nos afecta a todos. Senadora, hay algo que no me queda claro, después de esta reunión el senador Barbosa le manifiesta respaldo para que quiera sumar esta coordinación temporal o él va a pedirle a la presidencia del Senado que él siga siendo el coordinador como declaró anoche hasta que quede resuelto de fondo por parte del tribunal. ¿Cómo están quedando? Pues no, yo tampoco lo tengo muy claro, porque yo digo que es necesario reunirse con la presidenta, todos los que somos del PRD, incluido Barbosa, reunirnos con la presidenta, con algunos miembros del SEM y conversar. Yo estoy llamándolos al diálogo, a la unidad, a la responsabilidad política, a cumplir el papel de senadoras y senadores que tenemos, que nuestro papel es legislativo, parlamentario y la agenda es nacional del país, candidaturas. Eso le toca al partido, no a los senadores. Senadora, entonces hay dos coordinadores, uno de facto y otro que entra en funciones. No, no creo que, espero que no sea así. Pero no quedaron en ningún acuerdo, entonces. No, porque es muy pronto, es una primera sentada, hay que platicar y platicar y platicar. Pero hay un resolutivo de su partido. ¿La mesa directiva ya recibió un oficio de su parte para notificar que usted es la coordinadora? Hablé con el presidente de la Junta de Coordinación Política, me dijo que ya había recibido el documento y nos vamos a reunir más tarde. ¿Con Escudero? ¿Con Escudero también ya habló? No, están en una reunión, quedé de verlos más tarde. Gracias. Gracias. ¿Señora, comparte la visión del señor Barbosa en el sentido de que esto fue operado desde fuera? Yo no me voy a prestar a golpetear al partido ni a dimes y diretes en los medios. Yo hago un llamado a la responsabilidad, a la unidad y a que cumplamos el papel de senadores. Aquí no se deciden candidaturas, aquí no hay nada de eso. Aquí venimos a trabajar para hacer leyes y en la agenda nacional. Senadora, sin embargo, este asunto está en el limbo porque no hay una definición. No sabe si usted es la coordinadora, no sabe si Miguel Barbosa seguirá ejerciendo estas funciones. Pues de acuerdo a lo que está escrito en resolución de mi partido, yo soy la coordinadora. Si unos no lo quieren asumir, yo no me voy a cansar de insistirles de que lo asuman y que le dejemos la resolución al tribunal en todo caso. Si mañana, si pasado mañana, la próxima semana, el tribunal resuelve que Miguel Barbosa debe de seguir en la coordinación, yo le abro la puerta, le doy un abrazo y seguimos como compañeros. ¿Algún senador o senadora le ha manifestado ya su respaldo como coordinadora? No he tenido estado en los eventos de mujeres, he estado hablando uno por uno por teléfono, pero yo no me voy a cansar de buscar la unidad y de llamar a la responsabilidad política. Muchas gracias. Gracias, senadora. Gracias, senadora.